Este jueves se fue presentado en el Parlamento Nacional y remitido a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la Ley de Reforma y Adición del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Ley 406, para su consulta y dictamen. Seguramente van a hacer algún tipo de corrección, adiciones o lo van a chequear un poco más con las instituciones gubernamentales porque cuando se produce la consulta no llaman a aquellas organizaciones independientes de derechos humanos que deberían de llamarla o al Colegio de Abogados y a los profesionales que tienen que ver con esta materia. Como te digo, nosotros vamos a mantener la posición de que debe garantizarse el cumplimiento de la Constitución de la República y los derechos humanos. Por su parte, el diputado Maximino Rodríguez afirma que dicha reforma hay una diacotomía en el artículo 268. Realmente me tocó trabajar el proyecto de ley del Código Penal y el Código Procesal Penal vigente. Y la idea era pasar de un código inquisitivo a un código moderno, más humano, en concordancia con lo que establece el artículo 39 de la Constitución Política. Sin embargo, con esta propuesta estamos regresando a los tiempos inquisitivos de hace más de 200 años. Viene cada día violentando la Constitución Política y todos los derechos de los nicaragüenses porque también el imputado tiene sus derechos procesales y constitucionales y de que con este Estado de facto y este gobierno nunca ha cumplido con el debido proceso jurídico. ¿Cómo podemos confiar si estamos viendo de que a la gente inocente las tiene la cárcel? Y ahora que estamos en un año electoral es para seguir intimidando más a la población y a los opositores para que la gente no tenga el derecho a poder darle a Nicaragua un cambio que realmente necesita. También fue presentada y remitida a la Comisión de Economía Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios. Noticias 12, Darlin Tellez.